Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lorena Molinero, bienvenido, bienvenida a un vídeo más de mi canal en el que hablo sobre desarrollo personal, crecimiento, estilo de vida, espiritualidad, consejos, coaching, de todo lo que, bueno, de lo que a mí me ayuda y a mí me aporta algo, pues intento también transmitírtelo a ti para que crezcas, para que te sientas mejor con tu vida y para que, bueno, pues estés más feliz. Como bien habrás visto en el título, hoy el vídeo que te traigo es cómo puedes resolver problemas meditando, básicamente. Y, bueno, esto es algo un poco más profundo que me gustaría explicarte a través de un ejemplo, un ejemplo personal que me ha pasado recientemente y, bueno, y que creo que es algo que a mí personalmente me ha servido de mucha ayuda llegar a comprender y por eso mismo quiero hoy compartirlo contigo. Como ya sabrás, aunque soy coach, aunque me dedico a ayudar a las personas, soy también humana. ¡Hola! Y efectivamente, tal y como tú, como cualquier otra persona de este planeta, pues también tengo días malos o también tengo pensamientos negativos o, bueno, pues también me suceden cosas que no son de mi agrado. Pero sí que es verdad que, bueno, como me dedico a esto, pues puedo tener ciertas herramientas y tener ciertos recursos que quizás tú ahora no dispongas de ellos, pero que puedes llegar a obtener perfectamente y aprender a cómo canalizar estas cosas, cómo gestionarlas, cómo llevarlo mejor. Y una de ellas, que a mí de siempre me ha ayudado, pero con este caso concreto me ayudó más de lo esperado, es la meditación. Puede que al contarte hoy mi historia me esté desnudando, me esté quedando un poco en bragas y, bueno, y pueda mostrarte mi vulnerabilidad. Habrá quien lo entienda, habrá quien no. Pero realmente, pues tampoco busco esa comprensión. Solamente busco transmitirte algo que a mí me ha funcionado y que, bueno, que quizás, pues a ti te pueda servir de aprendizaje. A mí, desde luego, me ha servido de mucho aprendizaje. Y no me retraso más, vamos al lío. Te cuento cómo empezó este problema. Y digo problema porque en realidad no existen problemas. Los problemas los quedamos nosotros con nuestra mente. Bueno, ¿y cómo empezó? Vale, empezó en una reunión de trabajo con mis dos compañeras y socias organizadoras de Mujer Viva. Un evento, un retiro, un encuentro femenino de bienestar que hicimos recientemente, el 21-22 de octubre pasado. Y, bueno, pues en el que nos reunimos nosotras tres, cada una aportamos lo mejor de nosotras mismas, hicimos pues talleres, ¿no? Y pues ciertas cosas experienciales para estas mujeres que asistieron. Que, por cierto, maravillosas. Bueno, ¿y qué pasó en esta reunión? Pues leímos las valoraciones finales que nos dieron las asistentes. En ello incluimos cosas como qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos, qué cosas cambiarían, en fin, la típica encuesta de satisfacción típica. Y al recopilarlas y leerlas, pues vimos que había cosas que coincidían muchas, ¿no? Y cosas que teníamos que mejorar. Que, por supuesto, para eso propusimos esta encuesta. Para sacar un poco conclusiones y de cara a una próxima edición, pues mejorar ciertos aspectos. Bueno, Lorena, ¿y dónde está el problema? ¿Qué pasa con esto? Vale, el problema está... Bueno, yo no me di cuenta hasta pasado un rato, ¿vale? Que lo comenté con Rodri y con mi pareja. Pero bueno, resultó que las cosas que más destacaron de positivamente, pues estaban los talleres de mis compañeras. Y el mío no estuvo ni en las cosas que estuvieron mal, ni en las cosas que destacaron. Pero sí me añadieron algún punto tipo menos... que querían menos teoría y más práctica, por ejemplo. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues yo en un principio dije, qué guay, porque, bueno, esto me ayuda un poco a saber hacia dónde dirigir mis talleres, ¿no? mis próximos talleres para hacerlos más prácticos y menos teóricos. Pero al hablar con Rodri y comentárselo y empezar un poco, pues, a coger ideas y pensar qué es lo que podría hacer para trasladar este taller, todo el contenido de este taller de una forma práctica, que pudieran ponerse manos a la obra en ese mismo instante, in situ, pues me empecé a agobiar, me empecé a presionar, empecé a sentirme mal, empecé como a desvalorarme, a sentirme menos en el grupo, como poco especial, como... qué sé yo, como si lo que yo hubiera hecho, pues, fuera lo típico y no tuviera nada destacable y fuera, pues eso, pues lo peor del evento. Y claro, ahí mi pequeño ego fue herido, fue... fue herido y fue herido por mí misma, porque en realidad lo que se habló en la reunión y lo que comentamos y lo que es el extracto, el jugo de todas estas valoraciones, para nada venían hacia ahí, enfocadas, ¿no? Pero bueno, yo lo recibí de esa manera y empecé a pensar que necesitaba más formación, que tenía que apuntarme ya a un curso de instructora de firewalking, que tenía que, en fin, qué sé yo, ser aquí las salvavidas del planeta, no sé. O sea, a veces estas cosas me recuerdan a mi madre diciéndome no puedes tapar el sol con un dedito. Efectivamente, mami, es así. Pero bueno, el caso es que en ese momento me agobi un puñado y me saturé, me colapsé, me bloqueé. No sabía qué hacer. Estaba mirando la tablet con mi cuaderno y previendo ya el siguiente taller mío, que es lo que iba a hacer. Estaba angustiada porque realmente no sabía cómo iba a hacer que mi taller destacase. Y qué absurdo, qué absurdo todo esto. Total, que llegué a un punto que dije, mira, Rodri, voy a subirme un ratito a meditar. Y me vine aquí, que está en la habitación donde yo medito, en la alfombrita, y me puse una velita, me puse mis cuencos de cuarzo que me encantan, que me transportan y subí las persianas para ver las estrellas. Yo estuve meditando, no sé, media hora, me dijo Rodri, más o menos, no sé, perdí, tampoco estoy pendiente de eso cuando lo hago. Y sinceramente fue revelador, totalmente. entré en un momento dentro de mí, me conecté con el fuego, me conecté con esas estrellas, me conecté con ese sonido, esas vibraciones, conecté con lo más profundo de mí y no hizo falta pensar nada, ¿no? porque ya todo lo supe. Directamente, cuando terminé, tenía una sensación de bienestar increíble, increíble, de paz, muchísimo calor en las manos, en mi cuerpo, cuando había subido estaba helada, pero helada como un témpano. pero, no sé, bueno, mi cuerpo y mi espíritu notó que el problema se había disipado, había desaparecido, ya no tenía esas sensaciones, ya no me sentía menos, ya no me angustiaba el siguiente taller, porque confiaba en que el próximo taller va a salir estupendo y sobre todo lo que también me llegó, lo que, no es lo que pensé, porque mientras meditas no estás pensando, o sea, no es algo que estés que te estés comiendo la cabeza y al final llegues a un punto, no, sino que estás tan metido dentro de ti, tan conectada, tan inspirado, que al final, no sé, como que te llega toda esta información, la tienes dentro de ti, no solamente que, claro, tu ego no te está dejando acceder a ella. Total, que comprendí que bueno, que mi motivo de hacer este taller, de este retiro con estas mujeres, y con mis compañeras, con Nerea y con Tamara, pues no era que mi taller fuera la mega leche, no, sino que mi objetivo, mi motivo principal era poder ayudar a esas mujeres y lo había conseguido, lo había conseguido porque todas ellas salieron transformadas, y les sirvió de mucha ayuda y realmente eso es lo que para mí tiene valor y ese era mi objetivo, mi objetivo no era resaltarme ni destacar ante mis compañeras o que mi actividad fuera mejor que otra, no, no, y sin embargo, pues para que veas, el ego, el vivir dentro de esa fantasía mental, pues me hizo confundirme y me hizo pasar un mal rato porque en realidad pues fue estúpido, me lo creé yo misma, fue un problema que a raíz de una cosa, pues yo terminé en un estado descontrolado, entre comillas, no estaba histérica ni loca, pero sí estaba angustiada por dentro y la meditación me ayudó a ver que no, que todo era perfecto, que todo estaba perfecto, que mi taller pues había sido tal y como tenía que ser y había aportado lo que tenía que aportar, que por supuesto, todas esas críticas constructivas que nos dieron nos tienen que ayudar para mejorar y pulir ciertas cosas para un siguiente, pero que no tengo por qué agobiarme ni presionarme ni apretar las tuercas para que sea como lo puedo idealizar en mi mente, mi taller, ¿no? Así que eso es lo que quería hoy compartir contigo y efectivamente, pues bueno, para mí meditar supuso ayer una gran ayuda, quizás para ti también lo pueda hacer en algún otro momento, ¿vale? de tu vida, por eso quería hoy compartirlo en el vídeo, ¿vale? Básicamente que tuvieras en cuenta que cuando vienen esos pensamientos negativos, cuando crees que empiezas a dar vueltas a una misma cosa sin ningún sentido, que salte una pequeña alarma en ti y busques unos minutos para meterte dentro de ti, para conectarte, para dejar lo efímero a un lado, para dejar lo que no importa atrás y concentrarte en ser y ahí verás que se encuentran todas las respuestas, que todo está perfecto tal y como está y que realmente el problema te lo estás alimentando tú, no está en ninguna parte, te lo alimentas tú aquí dentro. Así que eso es todo por hoy, espero que mi experiencia te sea de ayuda, te sirva y bueno, pues te acuerdes también de mí en alguna ocasión que puedas pasar pues un momento angustioso, de estrés, de ansiedad o qué sé yo, de tristeza para que, bueno, para que te animes, para que pruebes la meditación y pruebes que, bueno, que verdaderamente funciona, a lo mejor si no estás acostumbrado a meditar, pues te quedes dos minutos, tres, cinco, lo que sea, da igual, pero créeme que te va a ayudar, te va a ayudar a oxigenarte, te va a ayudar como a darle un reset, a reciclarte y a parar un poco tu mente, concéntrate, si no eres de las personas que se quedan fácilmente en un estado de relajación, de calma mental, en ese caso, pues ponte una música que te ayude a prestar atención solo a la música y deja pasar los pensamientos que lleguen o contempla una vela, contempla algo bonito que te guste, un cristal, lo que sea, las estrellas o el sol o un árbol moviéndose, qué sé yo, pero concentra tu atención en eso y aléjala de tus pensamientos y respira, respira mucho, ya verás cómo al ratito te vas encontrando mejor y puedes hallar solución a ese problema. Bueno, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjame un dedito hacia el cielo para que yo me entere y bueno, y vea que también este tipo de cosas que me pasan y de mis historias pues te pueden ser de ayuda y bueno, suscríbete si no lo has hecho y por supuesto, coméntame abajo qué te parece todo esto, si tú meditas, si lo pones en práctica, si no, en fin, cuéntame algo de tu vida. Te veo el próximo miércoles, por aquí, ya sabes, suscríbete si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para que te aparezca una notificación en el teléfono móvil o en el ordenador cada vez que yo publique un vídeo. Te mando un súper abrazote enorme cargadito de muy buenas vibraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!